1, 2, 3, ya parece, ¿no? Para Cañete TV Canal 31, en estos momentos, desde la Plaza de Armas de San Vicente de Cañete, nos encontramos con una grata presencia, la del ingeniero Carlos Cercen Seminario, exalcalde provincial de nuestra provincia. ¿Qué tal don Carlos Cercen Seminario, ingeniero exalcalde de Cañete? Bienvenido a Cañete TV Canal 31. Por supuesto, Cañete TV 31, siempre y por alguna razón de lo que, como en especial, de paso a semana, sé cómo están ustedes trabajando, dándole una razón a la necesidad de opinar, a la necesidad de informar y comunicar a toda la población en los asuntos del día a día, en el que hacer desarrollo provincial. Bueno, ingeniero, como exautoridad, exalcalde de nuestra provincia de Cañete, es importante sus declaraciones al momento actual en que estamos pasando. Por ejemplo, ¿qué opinión le merece la gestión que viene realizando? Ya va a cumplir sus dos años la alcaldesa provincial de Cañete. Bueno, y mire, con respecto a la gestión, si se quiere, el encargo que le damos a las autoridades, yo creo que ha llegado un momento frente a tanto desencuentro y a la falta de comunicación por parte de las autoridades, que me imagino que están, de alguna manera, siendo asesoradas en la necesidad de que se le escuche al pueblo. Pues yo creo que en este momento tiene que ver una reforma constitucional. Yo creo que tiene que superarse el desencuentro entre lo que es la participación y la representación. En otras palabras, yo le doy a usted un encargo para que me represente cuatro años, pero durante el interín de los cuatro años yo quiero opinar participando. Y usted me dice no. ¿Por qué? Porque definitivamente todavía en el Perú no participamos adecuadamente y no nos institucionalizamos para lograr que las autoridades escuchen la voz del pueblo. Si bien es cierto, han votado por mayoría a quien le corresponde, es necesario que las autoridades se escuchen. Yo creo que por suerte estuve escuchando en algunos momentos y breves lo que representaba una audiencia. Y una audiencia que significaba para mí, de todas maneras, como alguna vez también se hizo, no es para el reconocimiento, sino para informar. Pero ¿qué pasa? Si informamos solamente sobre la capital de la provincia, que es el distrito de San Vicente, bueno, fuera que esto fuera descentralizado para que toda la gente después se congregue a una reunión que congregue a todo el espíritu de lo que se dijo para decir qué cosa está haciendo el Consejo Provincial en pro del desarrollo provincial, no solamente del distrito, que como encargo tiene la capital, que es San Vicente de Cañez. Me pareció un enfoque demasiado agitado, en donde todo el mundo aparecía como que estaban haciendo bien las cosas. Y me diera la impresión que hay que tener la razón para decir con humildad que sencilla y honestamente es necesario que más y mejor se participe. Porque si no, estamos dando la razón a mucha gente en creer que es muy fácil decir yo voy a hacer esto y a los finales no demoramos o hacemos algunas cosas que no están bien. Limpio, libre. Bueno, mire, en primer lugar, que no la debe, no la teme, aquí estamos. Nadie se ha corrido de nada y lógicamente, pues, me diera la impresión de que esto es parte de un proceso. Usted le pregunta a la justicia cómo va el proceso de Pulano, de Titano, le dirán en qué situación se encuentra, y tanto no se diga que se ha comprobado. En el caso particular de lo que está sucediendo, yo le quiero decir que a veces cuando queremos comparar proceso por proceso, hay a uno que le acelera el proceso y a otro que le aguantan el proceso. Y hay unos que de alguna manera, me imagino con el fundamento legal, están aclarando la situación porque tampoco no se puede adelantar ningún juicio tan rápido. Sin embargo, me da la impresión de que tiene que haber algún proceso para hacer unas reformas electorales. Tenemos que de alguna forma tratar de que el perfil, el perfil de los requerimientos para ser candidatos es necesario que se mejore. Segundo, que, bueno, pues, tiene que haber una necesaria y urgente razón para creer con el comepollo, lo vacable, etcétera, tiene que haber un cambio de tercio, si se quiere, y hacer una evaluación para que la gente sea, de alguna manera, el sistema sea oxigenado, porque a los finales estamos creyendo de que la democracia más bien no va a fortalecerse, sino se va a dilitar en la medida en que haya gente, con el tiempo que le damos por encargo, no responda a la verdadera función para que estudie. Yo creo que en ese sentido puedo opinar, quien no la debe, no la teme, la vuelvo a decir, y no creo que tengamos que resistirnos a la necesidad que el establecimiento judicial llegue al puerto de lo que la gente espera, justicia por encima de él. Señor, particularmente sobre el proceso que tuvo, de la situación de la playa. Sí, lo terminamos, no lo terminamos porque se pidieron tantas cosas, se hicieron una, una, se usaron todos los casos de todos, y éramos bastantes, y en los finales no se ha llegado, después de muchos años, señalar que hubo lo que se dijo, tanto lo que se dijo. Acuérdese usted que estuvo por medio del interés político del señor Asensio Vega, Anastasia, y que hoy lo veo que se corre, se esconde, no sabe ni siquiera defender a su ex presidente. Y el presidente que tanto habló de eso, Montesinos, que tenía a algunas personas digitadas acá, en el poder que ellos, más claro en el Perú, se conoce manejado, en ese poder judicial. Pues yo creo que las cosas han mejorado, espero que la prioridad de los señores jueces sea cada día mejor, y respondan a esto, que es el gran compromiso. Pero también, con todo el respeto, yo creo que deben tener, de alguna manera, su equivalencia y la gran responsabilidad de esta justicia. Para mí, esta justicia no es fácil, no es fácil. Bueno, ingeniero, antes de pedir esta entrevista, vemos que usted ya está de paso, se va a mal, en mal está el centro de trabajo, ¿no es cierto? Yo estoy como presidente de la Comisión de Regantes de San Andrés, soy asesor de la Junta Nacional de Ustuarios y de riesgo de todo el Perú, y soy consultor permanente en asuntos de agua, y que creo que es necesario que Cañete ponga a una primera piedra con bastante seguridad, porque no se trata de tener mucha agua, sino que de alguna manera vamos a tener, con esta fortaleza de tener recursos, yo diría en abundancia, pensar en que las aguas de Río Pañete deben servir para fortalecer el afianzamiento hídrico de toda la provincia de Cañete. ¿Pero eso que se pensaba de Chincha, que había un decreto del presidente anterior? Bueno, mire, las aguas, las aguas pertenecen a todo, nosotros somos administrados y el Estado es el administrador en representación del gobierno, lo que tenemos que entender es que hay un factor social en el agua, que pone al servicio de interés social, pero si hablamos de que en este caso particular tenemos agua, afianzamos las necesidades de mala, de chica, sin dejar de pensar en las partes altas que corresponden al ejercicio del gobierno provincial y si de alguna manera tiene que ver en la cuenca en regional en buena hora. Yo creo que por ahí yo invoco a las autoridades que de alguna forma estén pensando seriamente en el asunto de la gestión ordenada, eficaz y eficiente en el uso del agua. se marque el paso de que en el uso poblacional y aquellos que no tienen tengan acceso. Para eso se ha dicho que es necesario hacer que el derecho fundamental al agua inclusive se incluya definitivamente en la constitución, aunque hay gente que dice no, solamente son derechos de la vida de los ciudadanos, el agua, entre tanto salud también y educación. Pero yo creo que es una invitación por la experiencia que es necesario trabajar en ese sentido. Bueno, ingeniero, finalmente aquí en Cañera TV Canal nos agradecemos su presencia y vamos de... ¿Qué nos puede decir a la población cañetana? Bueno, como que era de que siempre la fiesta es una parte de mostrarle a quien viene acá que tenemos una identidad o tratamos de conseguir una identidad, bien vale la pena tomar en cuenta que no vi en esta oportunidad ese fervor que en otros años había y que creo que en el día a día pues las poblaciones tienen diferentes formas de pensar pues tenemos que institucionalizarnos y para eso tenemos que participar y nadie puede negar a la necesidad que la población exige y la situación de la vida reclama. Participar para reclamar en forma ordenada y las autoridades como vuelvo a recalcar abran las puertas para los cuales fueron conferidas con un encargo de cuatro o cinco años y que nos escuchen cada día para hacer que esto tenga un bienestar y una inclusión de la que tanto se habla. Ok, muchas gracias Ingeniero Carlos Sercín para que venga este video.